Tengo un grupo de 24 alumnos y otro de 36 alumnas. ¿A qué vamos a jugar? ¿Jugamos al matar por equipos de cuántos alumnos ha de ser cada equipo? ¿Para no mezclar chicos y chicas? ¿12? ¿No? ¿Sí? ¿Para que no se mezclen? ¿Pero en la clase hay 12 chicos o 24 niños y 26? Imagínatelo tío. 24, como el número que estoy buscando es menor de los dos números, tiene que ser 24, 36. Hago el máximo común divisor. Primero factorizo. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, pi, 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 pi. Aquí, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, pi, 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 pi. Un número es 2 al cubo por 3 y el otro es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, hay que coger los comunes al menor exponente. El 2 es común, ¿cuál tiene menor exponente? Y el 3 es común, ¿cuál tiene menor exponente? ¿Cuál? 3 elevado a 1, 3. 4 por 3, 12. Efectivamente, Juan José, se pueden hacer grupos de 12. Podría hacer dos grupos de 12 chicos y tres grupos de 12 chicas. Y a darse balonazo, como los locos. ¡Bim, bam!